Tras los últimos acontecimientos registrados al interior del Centro de Privación de Libertad en Azuay Nº 1, conocido como la cárcel de Turi, en horas de la noche de ayer, en un avión militar fueron trasladados alrededor de cinco cabecillas de bandas delincuenciales las mismas que fueron identificadas y trasladadas al Centro de Privación La Roca en Guayaquil. Los reclusos, bajo el acompañamiento de agentes policiales y militares, partieron la noche en un avión militar de las Fuerzas Aéreas Ecuatorianas desde el aeropuerto de Cuenca hacia la base Simón Bolívar en el norte de Guayaquil. En la pista del aeropuerto Azuayo, el mismo comandante de la Policía Nacional mencionó que ha reconocido un espacio en el debido de resguardo para las cinco personas privadas de libertad en el Centro La Roca, considerando como uno de los reclusorios con máxima seguridad. Nuevamente reactivar un centro de máxima seguridad en donde son trasladados estos cinco líderes de las organizaciones bajo un tratamiento y un régimen disciplinario absolutamente diferente. No descartamos la posibilidad de que esto genere reacciones en otros centros donde están varios de las agrupaciones aquí involucradas, los lobos y estos disidentes autodenominados seré siete. Hemos tomado algunas medidas, pero efectivamente la irracionalidad puede llegar a niveles, sin embargo, vamos a reaccionar de igual manera. Los considerados líderes de grupos delictivos viajaron portando esposas flexibles en sus manos y cadenas en las piernas. De esa manera fueron conducidos hacia el avión por el personal policial y militar. A su arribo en la base, Simón Bolívar en Guayaquil fueron por un contingente militar y policial. Que recibió los ríos y minutos después se inició un traslado en el vehículo hacia la cárcel de La Roca, situada en la vía Daule, a 45 minutos de distancia. Ya se ha hecho la identificación de los cuerpos, 17 ya las necrodactilias y el cotejamiento con el registro civil. Las personas han sido ya informadas, sus familiares, estamos con los protocolos de autopsia y ya cerca de 10 cuerpos han sido entregados a sus familiares. Por su parte, el Ministerio del Interior dispuso esta medida luego de la masacre que dejó 20 reos asesinados, incluyendo 6 decapitados, en la cárcel de Turia en Cuenca. Un total de 17 de 20 cadáveres han sido identificados y 10 ya fueron entregados a sus familiares, según el gobierno nacional. En la cárcel de Turia las autoridades indicaron que se recogieron alrededor de 127 indicios balísticos de 5 armas de fuego que fueron usadas por los actos violentos suscitados el pasado domingo. Para última hora Ecuador, Josué Mendoza.